y bien amigos el día de hoy vamos a reaccionar a un youtuber que yo no recuerdo que ustedes me lo hayan sugerido pero lo encontré por ahí buscando contenido bueno y es alfredo larín entonces miremos esta parte guat dio esta voz vamos para honduras estamos en robatán o sea robatán es honduras ahí sí se equivocó el amigo pero bueno démosle no nos hemos bañado como debe de ser la orilla de la playa y ahorita vamos a hacer eso vamos a la hora de que el sol ya ha bajado y vamos a ver qué tal qué tal nos parece que tal no va a mi pingüí vamos a hacer sorbetillo tengan cuidado ahí con alfredo no se vayan a confundir con un garífuna como aquel más negro allá hay bastante bastante lo que es garífuna y todo eso entonces le dice que no se vaya a confundir él no se enoja mire tranquilo se ríe más bien West Bay West Bay por qué no se lo he hecho no se puede ver en inglés bueno gente vuelvo a recomendarse en la página de ahí le va a quedar en la inscripción para que usted o su número otra vez ahí ve para que el niquero ahí es 153 76 79 49 49 43 este número para que ustedes me llamen y almen su tour aquí de estados unidos pueden venir de cualquier lado Son expertos en inglés Aún no están pescados, pero Son peces, pero que lindos No conozco ahí, imagínense Él conoció antes que mí Wow, y tiene 6, y también nunca me pido los suscriptores Como ustedes me dijeron, que a veces sugería A youtuber con muchos seguidores No importa, él tiene 6 millones Bastante No importa, así como hay a veces Que le sugiero videos de De menos De menos seguidores De mil, de cinco mil, de trescientos ¿Por qué no de 6 millones? Ya que todos somos iguales, pienso yo Miren qué belleza No conozco este lugar De Honduras Obviamente de Honduras, porque él dijo Estamos en Rodatán, dice Y vamos para Honduras Bueno gente, uno no se cansa de hacer amigo De la nada Estábamos felicitando a este hombre Ayer de Happy Birthday Hola, ¿cómo estás? Happy Birthday Yo tengo 20 años 20 años, sí Es la verdad Sí, sí, sí Vamos Bueno, entonces Estamos felicitando y nos está juntando con él Vamos a meternos a los pecesitos ¿Cómo se dice esto en inglés? Vamos a meternos a nadar con los pecesitos Sí La frase, la frase Allá en la derecha We're gonna get in the water Allá en el Mirno Allá en el Mirno We're gonna get in the water Allá en el Mirno We're gonna swim Ah And let's see the fish Big ones, little ones Yeah So, nos viene a millarola Todo esta vía Allá en Gallo Allá en Gallo Yo soy Gallo ¿Qué quiere decirle a Allá en el Mirno A alguien que está de Estados Unidos Ahorita nos vamos a meter Hey, thank you Son expertos en inglés Igual a mí Me llamó la atención que él dice que se siente identificado Ustedes pueden ir a ver su video Bueno, les ordeno que lo vayan a ver después de que termine este video Se llama Alfredo Larín Es salvadoreño Y dice que él se siente bien identificado Como bien acuerpado Bien hermanado Porque dice que mira bastante garífunas Entonces, bueno Ya eso Eso es lo que él dice en varios videos Entonces Es cierto A veces uno se siente como en casa Cuando va a otros lugares Me pasó en el oriente de El Salvador También Me siente como más en casa todavía Entonces Qué bueno que anda mostrando mi país Los lugares bonitos y todo Y que anduvo, ¿verdad? Porque él ya salió de acá de Honduras Y pues qué bien Que vuelva Y invitado siempre que venga A hacer turismo Entonces Me alegra No me habían Yo no recuerdo Que me hayan recomendado A este youtuber La verdad no recuerdo O será que tengo cabeza de pollo Pero sí Lo encontré Y dije yo Qué bueno que anda en Honduras Y entonces Empecé a ver todos los videos Y se miran bien Bien tumbados Tiene buen sentido el humor El chavalo Se mira bien chavalo Bien joven Y bueno Me asusté Me impresioné Cuando vi el montón de seguidores Dije yo Guau Y no me había dado cuenta Que andaba aquí en Honduras Entonces Qué bueno que vengan No importa si tienen pocos seguidores O muchos Pero que vengan Y que muestren El país A mí me alegra Igual yo Cuando voy allá También yo me alegro Ir a hacer turismo interno En El Salvador Y se disfruta Siempre Bueno salir Compartir Hermanarnos Siempre Entre todos Los latinos Centroamericanos Así que Muy bien amigos Excelente Por cierto Felicito a la selección De Costa Rica Por el gane Saludos Pídense un abrazo Bye bye